¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es cantante pop, es actriz, es bailarina, pero ella a través de su música lucha abiertamente contra el Estado Islámico. A ver cómo se coció. Pero claro que sí. Qué bravo. Pero la forma de manifestar todo este rechazo contra el Estado Islámico rompe todas las reglas de las musulmanas, obviamente. Entonces está absolutamente buscada, amenazada por el Estado Islámico. Guau. Y esta mujer tiene 27 años. Su nombre real... ¡Uy, guapa! Muy guapa. Su nombre real es Helan Abdullah. 27 años. Ella nació en Kurdistán, que limita al norte con Irak. Perfecto. Después se fue con su familia, escapando de Hussein, emigró a Turquía, después se fue a Finlandia y después finalmente terminó en Estados Unidos, donde ella quiso probar la música y le fue increíblemente bien. Ella está como al nivel de Rihanna, de Ariana Grande. Su manager es el mismo manager de Rihanna. No, no se puede. Y ella es conocida como la Shakira Kurda por sus movimientos de caderas y por su música. Pero ella fue una provocación. Eso te iba a decir, es un insulto total para el Islam, ¿no? O sea, vean su video y uno dice, rompe absolutamente todas las reglas de las musulmanas. Hasta por vestimenta, porque estamos tanto harto para lo que... Por supuesto, porque una cosa, digamos, no es vestirse como el Corán, más o menos, podría dictaminar de cómo debe lucir una mujer. Pero ya las letras van derechamente de hocico contra el Estado Islámico. Exacto, y levante, como que hace, llama a las mujeres a levantarse. Ahora ella debe ser un blanco ahora. O sea, la están buscando y ya la han hecho varios llamados. Bueno, de hecho, ella el mensaje claro que tiene como en sus canciones es que el Estado Islámico no es solo enemigo de los kurdos, sino que es enemigo de todo el mundo y que somos todos los encargados de frenar esta guerra. Pero esta mujer obviamente causa mucha polémica. Aquí está el video Revolution, que está grabado, de hecho, muy cerca de un lugar donde estaba tomado por el Estado Islámico. Ah, no te creo. Sí, este video, bueno, se ve mucha minifalda, se ve sin velo, o sea, todo el tiempo provocando. Y esta chica, gracias a este video, es sensación no solo en su país, en Kurdistán, sino que en Dubái, Beirut, Egipto y hasta en Corea. Claro, el lado más abierto, de alguna manera, desde el mundo árabe. ¿Sabes qué, Camilo? Encuentro súper bien a esta cabra, porque, claro, los artistas pop, pop, por lo general, se les critica que su música está carente de un trasfondo, de una lucha. O que se quedan solamente en el discurso, que hablan de una revolución, pero que no saben lo que es la revolución. Pero ella, ir a hacer el video ahí, lo encuentro extraordinario. No, valiente. Súper, súper valiente, súper aterrá. Y tengo el video Revolution que ha causado sensación y quiero que lo vean porque de verdad es impacto. Las imágenes son muy fuertes y la letra es súper clara y precisa. Por favor, señor director, ponga Revolución. Patado. Esto es que tú me dices que se grabó a muy pocos kilómetros, ¿no? Mira, se grabó en un poblado llamado Mosul, ya, que está a tres kilómetros de un lugar ocupado por el Estado Islámico. Ah, pero al lado. El video, ¿saben cuánto se demoró en grabar? ¿Cuánto? Tres meses. De más pocas se tienen que haber parado. ¿Saben por qué? Tienen que parar constantemente por la cantidad de tiroteos que vivían mientras lo grababan. O sea, imagínate el audio con todas las interrupciones que tienen que haber. Claro. En el video, mucha de la gente que aparece son refugiados kurdos. O sea, también participan apoyando la letra y la batalla que tiene esta mujer contra el Estado Islámico. Y ella está viviendo en Estados Unidos, me dijiste. Ella está viviendo en Estados Unidos, pero ella no se queda ahí tranquilita en Estados Unidos. Ella dice, yo voy ahí. Ahí mismo. Claro, donde las papás queman. Donde está la batalla. Qué perra. El video, de alguna manera, todo esto es bien real. O sea, los soldados son soldados. Las personas que aparecen son refugiados. Se veía al fondo como el estallido, como una marea. Y como ella se viste. Es un efecto especial, es parte de lo que se vive ahí. Que lo está viviendo. Y ella, en vez de poder quedarse en Estados Unidos grabando con efectos especiales. Exacto. O sea, tiene el manager de Rihanna que le podía conseguir lo que quisiera. Y ella dijo, no, mi mensaje es claro. Yo quiero volver ahí al campo de batalla, donde están todos los refugiados. Y si no, conforme con vestirse no como corresponde, según la cultura y origen de ella. Así como también tener letras tan incendiarias, digamos, para verían los terroristas más peligrosos del mundo. Si no, que por si fuera poco canta en inglés, que ella es aquí en el fondo. Exacto. Impresionante. Que Eduardo, chiquillo, mientras ella estaba grabando este video, aparte de que tuvieron que parar constantemente por las balaceras, fue cuando ella recibió por primera vez un llamado amenazándola de muerte. ¿Qué? Amenazándola de muerte por toda esta batalla que está haciendo contra el Estado Islámico. Espera, del Estado Islámico. La llama y le dicen, tú estás siendo buscada por nosotros. No, no, no.